Gracias yo por hacerme la entrevista y sí para hacerle la invitación a la ciudadanía porque este primero de marzo la municipalidad va a ser el lanzamiento de un festival, de un desfile de comparsa, de alegría, del inicio de carnaval, porque eso queremos darle a los turistas, a nuestra gente, que vean y para las futuras administraciones continúen con este proceso porque nosotros siempre organizamos este tipo de desfiles el primero de agosto, en el festival de ballenas, pero ahora lo queremos hacer en la apertura del carnaval, que se coja como costumbre y que cada año se vaya mejorando este desfile de comparsa porque queremos que sea esto un desfile de alegría, de que la gente se motive más y que cada año se mejore, eso es lo que queremos. ¿Quién está coordinado todo el asunto? ¿Quién va a oficiar ustedes mismos como funcionarios? Nosotros como funcionarios municipales vamos a hacer este evento, van a venir unas bandas que son de Quito, que cada banda tiene un grupo de 40, a 60 personas, entonces tenemos confirmado hasta ahorita 7 bandas, entonces y a raíz de que ellos nos han dado esta facilidad porque se ha hecho esto por autogestión, entonces bienvenido sea, porque son gente que quieren colaborar con el turismo de acá a Puerto López y aparte que los invitamos a que visiten Puerto López. ¿Qué ha pasado de Patria Sanlúcar en lo que respecta al trabajo que se viene desempeñando durante la administración que está por venir? Claro, sí, nosotros estamos trabajando y no vamos a parar de trabajar hasta el último día, porque eso es lo que queremos hacer y queremos que vea la ciudadanía. A veces dicen ellos o recalcan que no hacemos nada, no tienen idea de cómo es una administración pública, aunque yo soy legisladora, nosotros los concejales somos legisladoras y fiscalizadoras, pero no tienen idea y a veces solo viven hablando y criticando sin saber la realidad. Entonces por eso es que nosotros decimos vamos a darles oportunidades a nuevas personas para que vean la realidad de cómo es un municipio, que no es como lo dicen a veces en la calle, las cosas aquí en la institución es otra cosa y cuando estén ellos acá van a saber la realidad. ¿Se le deja como el inicio prácticamente de esta comparación, esta burga, donde habla va a ser algo diferente, un canal que no se ha visto acá en Puerto López? Sí, vamos a dejar esto de aquí como una apertura y como les dije anteriormente, la nueva administración tiene que hacerla mejor, porque esto va a quedar bonito, pero ellos lo tienen que superar, no decaerse, sino que superarlo, porque ese es el fin, de que cada día tengamos más alternativas, porque no solo tenemos que ver qué festival de ballena, qué carnaval, no, hay que darle más alegría, pero aquí ya tiene que participar la ciudadanía, debemos dejar el egoísmo a un lado, tienen que pensar que el municipio no es el que hace las cosas, sino que es la ciudadanía, queremos beneficiarnos, tenemos que participar todo. Los hoteleros tienen que participar, porque a veces criticamos de que el municipio no hace, nosotros como institución tenemos prohibido de gastar un presupuesto para traer artistas de alta categoría, porque no podemos hacer eso de ahí como institución, pero si la empresa privada se empodera de esto de aquí, olvídense que tuviéramos resultados, sino que normalmente entre la empresa privada y el municipio, existe un... es decir, para la empresa privada es un quemimportismo, así, porque piensa que todo lo tiene que hacer el municipio, y no saben que ellos son los que se benefician. Si yo, un ejemplo, si yo soy empresaria, yo soy hotelera, yo participo de esto porque yo soy la que me voy a beneficiar como dueña de un hotel, como dueña de un restaurante, como dueña de un bar, yo buscaría o nos reuniríamos como empresarios de decir, ¿en qué vamos a aportar este año? Aportemos algo a la sociedad de Puerto López, y aportamos y promocionamos, y entonces le pedimos también la ayuda al municipio, ya porque el municipio es el dueño del territorio, y entonces nosotros ahí, si trabajamos en conjunto, vamos a hacer algo grande, pero lamentablemente eso no existe, existe demasiado egoísmo entre la empresa privada, y siempre he criticado eso de ahí, tiene que haber más unión entre nosotros los puertolopenses, siempre he dicho yo que para sacar adelante un cantón hay que estar todos unidos, si no estamos unidos, olvídese que vamos a fracasar. Con esto se amplía más prácticamente el periodo de carnaval, antes se iniciaban los viernes, y ahora, perdón, el sábado, ahora sería el viernes, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Claro, es que eso es lo que queremos, porque si los turistas nacionales y extranjeros saben que ya en Puerto López se inicia el carnaval desde viernes, entonces ellos van a venir días anteriores, van a venir desde el jueves, porque van a querer ver este tipo de desfiles de comparsa, porque normalmente siempre la gente venía sábado, domingo, ahora no, ya van a venir desde jueves, viernes, y toda la semana que es del feriado de carnaval. ¿Qué decimos a la ciudadanía de Puerto López? Que seamos, a la ciudadanía de Puerto López, les invito a que seamos buenos anfitriones, que brindemos siempre una sonrisa al turista, que brindemos una sonrisa a todos, darle siempre la bienvenida, que se sientan seguros, que trabajemos en conjunto con la policía, con el municipio, con las brigadas, con todos, con todos, porque nosotros tenemos que ser ejemplo para la provincia, para el país, de ser buenos anfitriones.